Ok, vamos a ver lo que es el examen de emisión unibateria del año 2008. Pregunta 19 y 20. La ecuación de la parábola que cumple con las siguientes condiciones. Foco en menos 9 sobre 4,0. O sea, si este es mi origen 0,0, vamos a suponer por acá menos 9 sobre 4. Ahí está el foco de la parábola. Y la directriz en 9,4. O sea, esta es la misma distancia, solo que acá es menos 9 sobre 4 y acá es 9 sobre 4. Ok, entonces aquí yo tengo esta por y me piden buscar la ecuación. Hay varias letras de respuesta, entonces la respuesta correcta es la D. Pero vamos a ver cómo llegamos aquí. Ok, yo tengo la directriz, recordemos que es la recta, que tiene la misma distancia al foco, pero en el sentido contrario. Entonces, esta sería mi recta directriz, por aquí está. Y este es el foco de la parábola, entonces la parábola sería por acá, algo así. Aquí sería la parábola. Ahora, estamos hablando de que, en este caso, tenemos que, la ecuación de la parábola, empecemos por ahí. Estamos hablando de, vamos a abrir un poco el cuadrado. Ok, sería que, y menos k al cuadrado es igual a 4px menos h. Ok, entonces, pero en este caso tenemos que la parábola tiene centro en el origen, en el 0,0. Entonces, quiere decir, h como acá es el centro del aparado, h de la x y k de la y. Pero como es 0,0, entonces esta parte ya se va a obviar. Se nos queda que y al cuadrado va a ser igual a 4px. Ahora, sabemos que p es la distancia del foco al origen. O sea, p es del foco al origen. Esa distancia que tenemos ahí es igual a 9 cuartos. 9 cuartos es la distancia. Ahora, y va a ser igual a, y cuadrado va a ser igual a 4 por p. Que sería 9 cuartos. Y recordemos que sería una distancia negativa porque está para este lado de las... Entonces, vamos a multiplicar para el lado de los negativos, por x. Ahora, este 4, yo lo simplifico con este 4. Y aquí me va a quedar menos 9x. O sea, que y al cuadrado es igual a menos 9x. Entonces, si se fijan, esta es la ecuación que cumple con estas condiciones que tenemos acá. ¿Verdad? Entonces, recordemos que el foco tiene una distancia al vértice, pues, de la parábola. Y hay una directriz que tiene la misma distancia del foco, pero en el otro sentido. ¿Verdad? Recordemos que debemos estudiar las cónicas porque podría salir una parábola, podría salir una elipse. En el caso de la batería B, que está en un examen 2008, está hablando de una elipse. Entonces, debemos estar claros con parábola, elipse y pérmola. Ok, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, la ecuación de la circunferencia concentro en 6, menos 2. ¿Verdad? ¿Qué pasa por el punto? 1,10 corresponde a... Y salían varias respuestas, pues, y esta es la respuesta. Y vamos a ver por qué. Entonces, tenemos que la circunferencia está en el centro en 6, menos 2. Vamos a suponer que está por acá el 6 y el menos 2 por aquí. Este es el centro de la circunferencia. O sea, bajamos algo así. Y pasa por uno de los puntos que es el 1,10. Vamos a suponer por acá el 1,10 por aquí. Entonces, es como así este tamaño de grande. Bueno, este sería el radio. Entonces, tenemos que la fórmula para la circunferencia es igual a... X menos H al cuadrado, más Y menos K, menos K al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Ok, aquí tenemos la fórmula. Ahora, recordemos que el centro está en 6, menos 2. Pero como es X menos H, sería X menos 6. X menos 6 al cuadrado, más Y menos K. Pero como K es menos 2, con este menos de la ecuación sería Y más K al cuadrado. Disculpen, eh, más 2 acá. Vamos a escribirlo nuevamente. Y R al cuadrado es lo que necesito buscar. O sea, yo lo puedo buscar de dos formas. Puedo buscar... 169 es la respuesta que me dan, ¿verdad? Entonces, si yo le saco raíz sería 13 al cuadrado. Ahora, si yo sustituyo los valores aquí en este lado. Vamos a volver a escribir la ecuación ya con todos los valores. Sustituido, vamos a poner X menos 6 al cuadrado, más Y más 2 al cuadrado, igual a... Pongamos 169 o 13 al cuadrado. Pongámosle el 169. Vamos a dejarle el 169. Ok, en este caso, por ejemplo, había varias de las respuestas. Así como esta que está acá. Había varias que decían X menos 6 al cuadrado, más Y más 2 al cuadrado. Que con los datos del centro, yo puedo saber que esta parte va a ir. Esta parte es parte de la ecuación. Ahora, pero unas decían igual a raíz de 13, igual a 13, igual a 169. Ahora, si yo sustituyo aquí, en la X, como pasa por el punto, 1,10. Si yo sustituyo en la X el 1, sería 1 menos 6. ¿Verdad? 1, que es el de la X. Aquí está 1 menos 6 al cuadrado, más la Y, que sería 10. 10 más 2 al cuadrado. Entonces, si esto me da 169, es que ese punto tiene que pasar por la circunferencia. Que sería 1 menos... 1 menos 6, sería menos 5 al cuadrado de 25, más 10 más 2 es 12, al cuadrado de 144. Y si sumo esto, ¿verdad? Nos va a dar 169. Y 169 es igual a 169. Entonces, sabemos que el punto pasa. Ahora, lo que no sabemos es si es igual a 169. Porque en el examen hay varias opciones. Está igual a 3, igual a raíz de 13. Entonces, ¿qué debemos hacer? El 169 sí sabemos que es 13 al cuadrado. Eso sí lo sabemos. Entonces, lo que tenemos que saber para... Es saber qué distancia hay de este punto a este. Y esto lo podemos encontrar usando la fórmula, ¿verdad? Sabiendo esta distancia de aquí, usando la fórmula de la distancia entre dos puntos. Que es raíz cuadrada de... Y2 menos Y1. Esto al cuadrado más X2 menos X1. Esto elevado al cuadrado. Entonces, haciendo esta fórmula, ya yo sé que... ¿Quién es mi...? Este sería un punto y este sería el otro punto, ¿verdad? Aquí tengo dos puntos. Tengo el 6, menos 2 y el 1,10. Entonces, esos dos puntos a cualquiera yo le puedo dar X1 y X2. Eso no importa. Por ejemplo, el 6, menos 2, este puede ser mi X1, Y1. Y este puede ser X2 y Y2. Entonces, sustituyen la fórmula. Vamos a hacerlo así, pues... X2, que es este, 1. Menos el X1, que es 6. Entonces, 1 menos 6 es menos 5. Al cuadrado nos va a dar 25. En el Y2 tengo 10 menos... Menos 2. Menos por menos es más. Sería 10 más 2, 12. Al cuadrado es 144. Entonces, la distancia nos va a dar igual a... 144 más los 25. Esto siempre tiene que ser positivo porque están elevados al cuadrado. Entonces, esto nos va a dar... D es igual a raíz de 169, que es igual a 13. Entonces, sabiendo yo que este es mi radio, y sabiendo que esta ecuación de la parábola tiene radio al cuadrado, ya yo sé que tienen que cumplir. Primero esta parte, el X menos 6 y el Y más 2, que es el H, K, que son las coordenadas del centro. Y después, que el radio al cuadrado sea 169, porque el radio es 3, que es la distancia de este punto, del centro, a este punto que pasa por la circunferencia. Entonces, ahí tenemos este ejercicio, espero que le haya sido de ayuda. Recordemos estudiar las cónicas. Elipse, hipérbola, la parábola. Y la circunferencia también debemos manejarla bien. Muchas gracias.